Pablo Golch, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, todo bien. Hoy tomaba algunos recaudos en la práctica porque tengo un golpe en la rodilla, pero hice bien, así que me siento bien para nosotros. Estamos tranquilos, llegás bien con Quilmen. Sí, 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 bien, bien, yo bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Es un clásico, no está Banfield? ¿Lo tomamos como clásico a Quilmen? Sí, acá se toma como clásico. La gente te lo hace saber toda la semana. El otro día en el partido, antes que termine, nos cantaban por este partido que se nos venía. Así que hay que tomarlo como tal y, por supuesto, que hay que ganarlo, que es lo importante. ¿Y la gente de Quilmen también me parece que lo viene como un clásico? Sí, sí, Quilmen está bien. Sabemos que no está Banfield, que es clásico natural de Lanús. Así que el que queda es Quilmen y hay que tomarlo a este partido que se nos viene como clásico. ¿Y crees que el juego va a ser como por lo general fueron con Banfield los últimos? ¿Así que como tan friccionado? Ojalá que no, ojalá que sea bien jugado. Todos nosotros confiamos en que tenemos jugadores que hacen la diferencia. Sabemos que Quilmen está pasando un buen momento, pero bueno, confiamos mucho en lo que podamos hacer nosotros. Y ojalá que sea un buen partido, lo principal que lo ganemos nosotros. Bueno, siempre que hiciste goles, ¿no perdió Lanús, no? ¿O uno perdió? No, no, creo que no. ¿Le hiciste a San Lorenzo, 1 a 1? A San Lorenzo, 1 a 1. A Godoy Cruz, ganamos 2 a 1. A Godoy Cruz, 2 a 0. A Huracán, 3 a 0. No, no, creo que no. ¿Y con Quilmen? Hay que mojar, ¿eh? Sí, sí, hay que seguir con la racha. Sabemos que ayuda mucho, bueno, en el rendimiento personal. Siempre un gol da confianza. Y bueno, el del otro día sirvió para tranquilidad del equipo y para que terminemos más tranquilos. Lo que fue un partido, quizá el primer tiempo, bastante difícil. Si viene a que ganá, pero la defensa siempre hay que terminar con el arco en 0, ¿no? Sí, sí, da mucha confianza, le da tranquilidad a los delanteros, al arquero, por supuesto, que lo tranquiliza también. A nosotros nos hace sentir bien, porque siempre cuando terminás con el arco en 0, por más que te lleguen un par de veces, si terminaste con el arco en 0, después te queda la tranquilidad que hiciste todo lo posible para ganar el partido. Gracias, Pablo. Dale, muchas gracias. Gracias.